Hola amigos, soy Lucas de Malco. En esta oportunidad les quiero enseñar cómo desequipar una ruta de escalado. Ok, acá tenemos la reunión. Entonces vamos a imaginar que vengo escalando y que voy terminada la ruta. Entonces, como vengo escalando, ¿no es cierto? Voy y pongo mi última cinta expresa y paso la cuerda para poder asegurarla. En este momento pido que me tensa, ¿no es cierto? Y con mi línea de vía la conecto al otro punto de la reunión. No voy a olvidar poner el seguro. ¿Ok? En este momento lo que voy a hacer es que voy a pedir cuerda para hacer un 8 en seno. Entonces, comienzo a hacer el 8 en seno. Me fijo que no me quede montado. Y lo conecto al anillo eventual con un mosquetón con seguro. Hay que fijarse, ¿no es cierto? Que el mosquetón con seguro quede bien puesto. Bueno, en este momento estoy conectado a dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a desarmar el 8 con el que venía escalando. Entonces, comienzo a desarmar el 8. Lo desarmó completo. Y la punta de la cuerda la voy a pasar por los marillones. Hay que tener especial atención en pasar la punta de la cuerda por los marillones de más abajo. ¿Ok? Una vez que ya haya pasado la cuerda, procedo a hacerme el 8 nuevamente. Y lo vuelvo a pasar por mi arnés como igual como cuando comienzo a escalar. Entonces, sigo haciendo los 8 que me quede bien. ¿No es cierto? Y hago el remate. En este momento ya mi punta de la cuerda está nuevamente pasada por dos puntos. Entonces, este punto que está acá es redundante. Entonces, ahora lo puedo desarmar. Entonces, procedo a desarmarlo. Guardo el mosquetón. Desarmo el 8 en seno. Pido a mi compañero que me tense. Y procedo a sacar la cinta express. En este momento, le pido a mi compañero que me tense más todavía. Para poder transferir la carga a la cuerda. En vez de milenial. Y comienzo a sacar el mosquetón con suerte. Y en este momento, le puedo decir a mi compañero que me baje. Bajando. ¿Ok? Entonces, así se desequipa una ruta. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.